Quizás que no he cambiado, estoy enamorado tal vez igual que ayer Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando y te diré Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio Que a tu amor no me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar Que a tu amor no me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De qué manera te olvido, de qué manera te lo entiendo Este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor Y tú no quieres ni verme porque te olvido si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme porque te olvido si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor Y tú no quieres ni verme porque te olvido si te olvido si te olvido si te olvides ¡Gracias! 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 ¡Gracias!